Vamos a ver, derivada de la función x elevado a n La derivada es n por x elevado a n-1 Vamos a hacer un repaso, si os acordáis ¿Nos acordamos? ¿Cuál es la derivada de 5x³? Vale Si es un polinomio Se deriva cada uno por su lado 3x⁴ menos 2x³ más x² menos 5x más 4 ¿Cuál es la derivada? 12x³ menos 6x³ más 8x menos 5 8x 8x 12x menos 5 Fácil, ¿no? Esta regla Con la regla de la cadena Por ejemplo Si os pongo esto Y lo elevo al cubo ¿Cuál es la derivada? Pues hay que derivar la función de fuera Que es el cubo, ¿vale? Sería 3 por el chorizo Elevado al cuadrado Y luego, ¿qué había que poner? La derivada de lo de dentro ¿Vale? Venga, la lista que tenéis ¿Cuál viene después de las polinómicas? De los monomios ¿Qué quiere saber? ¿Cuál viene? Están los monomios ¿Vale? No, para esa primero Quiero repasar todas las derivadas Las exponenciales Derivadas de a elevado a x La derivada e a elevado a x Por el logaritmo neperiano de a ¿Vale? Entonces si tengo 3 elevado a x Esto no tiene nada Es 3 elevado a x Por el logaritmo neperiano de a Pero Yo tengo un mal al s Y voy a poner 4 elevado a x cuadrado Menos 2x más 5 Primero derivo La función que está afuera Que es una exponencial Sería 4 elevado al mismo chorizo Por el logaritmo neperiano de 4 Y luego Por la red de la cadena ¿Qué pongo? Hay una función muy suele Que es elevado a x Que la derivada es igual Entonces si yo pongo Elevado a x cuadrado menos 4 La derivada sería Elevado a x cuadrado menos 4 Por la derivada de x cuadrado menos 4 Que es 2x ¿Vale? ¿Os va sonando o no? Menos más Voy a dar un repasillo y ya está ¿Sigo? Exponencial Logarítmica F de x Igual a Logaritmo en base a de x La derivada es 1 partido x Por el logaritmo neperiano de a Si yo tengo una tan fácil como Logaritmo en base 2 de x La derivada sería 1 partido x Por el logaritmo neperiano de 2 Si tengo una compuesta Por ejemplo Logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 3x más 5 Primero derivo el logaritmo Me quedaría 1 partido x por Logaritmo Digo 1 partido x 1 partido x cuadrado menos 3x más 5 Por el logaritmo neperiano de 2 Por la derivada de lo de dentro Que es 2x menos 3 Luego ¿Vale? Vale Venga Y luego está la chula Que es el logaritmo en base e Que es el logaritmo neperiano de x Cuya derivada es 1 partido x Si tengo Logaritmo neperiano De una función compuesta Pues derivo 1 partido Lo que sea Por La derivada de lo que sea Sería 2x menos 3 ¿Fácil o no? ¿Os va sonando? Estoy haciendo La fácil Y luego la regla cadena La fácil Y luego la regla cadena Con todas ¿Qué hago? Sigo Y ya solo quedan La seno, coseno y tangente La derivada del seno Es el coseno Entonces si tengo una función Compuesta Seno de x cuadrado Menos 3x más 5 La derivada sería Coseno de x cuadrado Menos 3x más 5 Ojo cuidado Esto Todo Multiplicado por la derivada De lo de dentro Que es 2x menos 3 ¿Vale? ¿Sigo? Venga La derivada del coseno La derivada del coseno Es el menos seno Entonces Si tengo una función compuesta Lo mismo La regla de la cadena Que te crió Sería Menos seno De x cuadrado Menos 3x más 5 Por la derivada De lo de dentro Que es 2x menos 3 Que hay gente Que lo pone seguido Y luego se pone A multiplicar esto Y yo no Otra Tangente de x La derivada es 1 partido Coseno cuadrado de x O 1 más tangente cuadrado de x Que es lo mismo Si tengo que hacer Una función compuesta La derivada sería 1 partido Yo prefiero Me gusta el coseno cuadrado Pues esto es cuestión de gusto Y también algunas veces Me conviene más hacer una que otra Por La derivada del chorizo La podéis poner aquí arriba Pues esto multiplicando Sería 2x menos 3 ¿Vale? Este de los arcos senos Los arcos cosenos Y los arcos tangentes No No la ponen Y luego Me faltan El producto Y la división El que Es que estos son Dos formas de expresar Lo mismo ¿Vale? Puedes hacer la derivada Con una o con otra Con más caras de td No, yo no te estoy esperando a ti No borro Porque no tengo ganas ¿Usted cree que ¿Eh? Derivada del producto Derivada del primero Por el segundo sin derivada Más el primero sin derivada Por la derivada del segundo Si tengo que derivar Por ejemplo Yo que sé X cuadrado Por elevado a X Luego La derivada sería Derivada de X cuadrado 2X Por el segundo sin derivada Elevado a X Más el primero sin derivada X cuadrado Por la derivada de elevado a X Que es también Elevado a X A los matemáticos Les gusta ese factor común Y esas cosas Ellos pondrían esto Son gente rara Y yo Son gente muy rara Y la derivada De la división Es La derivada Del numerador Del numerador Por el denominador Sin derivada Menos El numerador Sin derivada Por la derivada Del denominador Partido Del denominador Cuadrado Entonces si tengo Algo como esto Seno de X Partido Logaritmo neperiano De X Quedaría Derivado del seno Coseno de X Por el de abajo Sin derivada Logaritmo neperiano De X Menos El primero sin derivada Seno de X Por La derivada Del logaritmo neperiano De X Que es 1 partido De X Partido Logaritmo neperiano De X Al cuadrado Por el de abajo De X De X Gracias.